Hola amigos, me voy a hacer Telefritis Hoy tenemos un unboxing de El set de Asterix y Obelix De Playmobil Empezamos Pues como ya sabéis en el canal De vez en cuando abrimos algún set De Playmobil, ya lo hemos hecho con el de Regreso al futuro, el de Lorean Y con el del equipo A El coche fantástico se nos ha escapado, igual de algún día cae Pero bueno, de momento hemos conseguido El set No sé como llamarlo, base set, set de inicial De Asterix y Obelix Es que es muy simpático, vale No sé como lo han llamado, era la caza del Jabalí Bueno, está Asterix, está Obelix Está Fix, hay una especie de isla Con un arbolito Y es que hay un jabalí Se compone de 52 piezas y es desde los 5 Hasta los 99 años, así que Tenemos todo el derecho del mundo para abrirlo Aquí otra foto de lo que sería El set Que tenemos en portada La barra de fácil de la caja y aquí un poquito Pues lo que lleva Y otros sets que lleva Lleva por ejemplo la aldea El árbol del bardo Y tenemos la casa del líder de la aldea Y aquí nos cuenta que Obelix Con un golpe de barriga puede tumbar lo que es el arbolito Y aquí por las piezas Lo que os decía Una especie de cepe o set O como hay que llamarlo Un arbolico Asterix, Obelix y Defix Un par de ardillas Unas cuantas flores Y lo que es el jabalí Así que Bajo la tentaminada de stand Vale, vamos a abrir el set Vale Voy a intentar abrirlo ¿Sabéis que estas cosas? Me gusta que me salgan a caja Ya me repito Vale, pero Se abre bien Se abre bien Muy bien No hemos tenido que romper nada A ver esta pestaña Y Dejamos caer el contenido Así va Fuera Fuera acá Instrucciones Por supuesto Tenemos Ya no sale el jabalí Jabalí aquí brilla más Aquí es más mate Pero bueno Vale Lo que sería La base de la isleta esta Y lo que sería el árbol ¿Vale? Que tenemos Bolsas Personajes Bolsa 1 Personajes Y bolsa 2 Accesorios Si nos vamos a lo que es la guía de referencia Vale Un librito de instrucciones Como queréis llamarlo Pues nos cuentan un poco Lo que es la historia De Asterix y Félix El campamento romano Talalala No os lo voy a leer Os lo compréis Si queréis leerlos ¿Vale? Es un cómic Que curioso Un cómic Con una ficha de personajes De esta Está curioso Y aquí Ya nos remiten A la bolsa número 1 Vamos a coger la bolsa número 1 Y empezar Por lo que es Cogemos la bolsa número 1 Manejar Esta herramienta Siempre con cuidado Súper Lijeras y demás Siempre con cuidado Después un dedo Vale Que para cortarse dedos Ya está Tenemos aquí Asterix y Obelix Sin montar Pero ya los tenemos aquí Ah, se me queda un plástico pegado Por supuesto Para hacer Obelix Han hecho un molde Completamente nuevo Y fijaos en esto Tiene articulación en los brazos Playmobil ¿Qué has hecho? No Esto no se hace No Los Playmobil Se mueven Los brazos se mueven Únicamente en sentido circular No arriba y abajo Eh No Que chufa Que es para compensar Que no se mueven las piernas Me da lo mismo Que no se mueven las piernas No No hagas esto Muy mal Muy mal Playmobil Bueno Promas aparte Vamos a montar Estas cositas Lo primero que tenemos que hacer Es poner las terminaciones En las coletas De Bueno, en las coletas De Obelix Que es tan fácil En teoría Como hacer esto Clac, clac Que sinceramente Voy a hacerlo así Mejor Tenemos tres coletas No, dos Ahí me dejo Y de fix Y de fix No parece Playmobil Esto en teoría va aquí Sí, esto en teoría Aquí Vale Y vamos a poner las otras Esta es la típica pieza Como el reloj de dock Cualquiera de los relojes De pulsera de dock Que se acaba perdiendo Como acabas de comprobar De comprobar Vamos allá Vamos a montar dos Playmobil Espero no estar aquí Tres cortos de hora Vale, fíjate el bigotito Está gracioso Cuando hemos Cuando estoy mandando Estoy acordando De hierar De par 10 Ay En fin Ya tenemos Obelix montada Y lleva basecita Debe ser porque Se aguanta bien Yo no sé para qué le ponéis Base Playmobil ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Bueno, tú vas a ir Las instrucciones Pero que sepas Que esto me parece Una gorrinada Y lo de la base Me parece la chorrada Del siglo Y si vamos a por Astérix Astérix lleva más chicha Vale, Astérix Hay que montar las alitas Creo que no llevan Ningún sentido De alas Right Esta es la derecha Y ahí fue el casco Right and left Vale Right and left La letrita está ahí dentro Vale Luego tenemos la poción Que la poción iría En este lado Enganchado en este peg Vale Ahí Se sacaría hacia arriba Sale Y lo enganchamos hacia abajo Y tendrá el cuchillito Cuchillito Aquí Encaja a presión Y la verdad es que Astérix no deja de tener Cuerpo de niño Es un cuerpo de niño adaptado Pero está curioso Y el casco El casco Que va Pues así A presión Pero vamos Que se quite Y se pone fácil Tiene de tope el moñete este Vale Y de Gixx Eh Bien Muy gracioso Os quiero decir Me chirría esto Vale Me chirría la base De hecho Os va a ir fuera Porque considero Que no le hace falta No le hace falta Y Eh Por parte de Oedix Vale Por parte de Astérix Bien Quiero decir Bien El cuchillo más grande que él Pero vale Bueno Bien Apañado Vale Quiero decir No tiene juego de muñeca Sí Sí que tiene juego de muñeca Vale Y seguimos Para Bingo Bueno Y de Gixx Es una cucada Ya os digo No parece Playmobil Pero os tengo Y están Y bueno Y el jabalí Y luego viene Lo que sea Montar el El islote este Que lo voy a hacer Fuera de cámara Para no agobiaros Y luego os enseña El resultado Y ya con todo montado Me ha costado un poquito Poner todas las florecitas Y ver dónde encajar cada pieza Pues que os cuento A ver Eh Las figuras están muy chulas Vale Asterix y Obelix Está muy chulo Le he puesto el ramo de flores Porque no sé dónde ponerlo No hay sitio Donde ponerlo Esto no va en el árbol No va a ningún sitio Simplemente es Un ramo de flores Random Que le han puesto a Obelix Que sí que sale Aquí en esta foto Vale Me equivoca de mano Vamos a hacer Movie Accurate O Image Accurate Que vamos a poner El brazo que toca Vale Eh Y ya está Básicamente Las figuras están muy bien Vale Deja ese Playmobil Vale Tiene más detalle Por ejemplo Esto Pero es que Hasta es Joel Y si es que tampoco Tengan un detalle brutal En las viñetas Vale Es lo que es Vale Esto cuesta 20 euros Vale Esto Cuesta 20 euros Bueno La base se la ha puesto a Stan Porque se caía Así que Se la va a ceder a Stan Cuesta 20 euros Esto Es la justificación De que cueste 20 euros El arbolito con las ardillas Sinceramente Porque esto No deberías Pasar De 10 euros Que es lo que hemos visto Con el pack de Marty y Doc Del pasado Han querido poner el arbolito Bien Vale Pero es que Me has cobrado 10 pavos por esto Que yo esto Me da lo mismo Que lo mismo me da Pero vale Bueno Lo acepto ¿Recomendable? Pues depende Si os gustan mucho Asterix Y no os importa gastar 10 euros en esto Porque te lo obligan a comprar Para tener esto Bien Que no Esperad a que alguien se lo compre Y lo venda más barato Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y que dejéis un like Suscribíos Y todas esas cositas Que nos gustan Tanto a los que demos Contenido para Youtube Hasta luego Bien Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!